Pero que también fue exiliado por sus posiciones políticas, pero que también hoy sufre de persecución y de amenaza por parte de esa guerrilla política que es el NN del Departamento de Arauca, doctor Ailes, como usted lo mencionó, nacieron como unos delincuentes políticos. Espero usted también no vaya a ser víctima del NN por asegurar esto. Decir que acá van más de un mínimo de muertos desde 2 de enero de 2022 entre dos grupos armados es falso, porque los muertos son civiles en manos de terroristas y hay que ponerle un porcentaje a esa cifra y el 90% corresponde al accionar criminal y terrorista del NN. Hay que decir las cosas como son, ya lo dijo el NN, la persona que me antecedió. La confrontación no es entre dos grupos, porque si nos vamos a las cifras, los combatientes son muy pocos, son campesinos que hoy en día están secuestrados, no confinados, como dicen las cosas, hay que llamarlas como son. Son asesinados, están siendo extorsionados. El departamento de Aralga hoy es un territorio fallido precisamente por el accionar tanto del NN como del NN, pero en un porcentaje muy alto del NN. Las cifras las sabemos todos. Y doctora Demisora, hay un subregistro, porque no toda la gente denuncia. Muchos más son los secuestrados, muchos más son los desaparecidos y asesinados. Por la pertenencia a mi partido se dice que somos guerreristas. Nosotros no somos guerreristas, somos institucionales que respaldamos a la fuerza pública. Y la labor constitucional y legal del ejército es combatir el terrorismo como lo ha venido haciendo. Pero en Aralga, y este es el mensaje que yo quiero dejar, en Aralga lo que falta es la judicialización de esos pandíos que hoy en día posan de políticos, de testaferros, de falsos líderes sociales en el departamento de Aralga y que también pertenecen a esa derrita política del NN. Porque como le dije en una entrevista para terminar hace unos días, respeten a ese derritorio en armas que le ponen el pecho a las balas. Pero acá hay que combatir a esos que se distracen de falsos líderes sociales, que se distracen de esos falsos políticos y el llamado es para que se fortalezcan a la Fiscalía General de la Nación y mi llamado es a la Fiscalía para que proceda del real y vean las cifras de captura general. Yo creo que es la única manera de darle un acompañamiento real a la fuerza pública que tanto lo necesita porque veo que la están dejando solo. Quiero terminar con una casa. Ahora hay que desidentizarlo, pero al NN no hay que desperdiciarlo. Hoy en día, Comuneros del Sur está dando un ejemplo de una guerrilla en el NN que está sentada adelantando unos diálogos en nariz, pero que están coloquialmente, como lo decimos nosotros, echando al agua a esos políticos que alimentaron la guerra de las instituciones legalmente constitucionales. Llámese a la alcaldía, llámese a la gobernación de eso o llámese como siquiera llamar. Mi llamado, nuevamente lo repito, es para que la Fiscalía judicialice a esos que no han tenido la valentía de tomar posturas de gente y de reconocer que tienen cierto sesgo con un grupo armado como el Arauca, lo es el NN.